Si nosotros tenemos confianza en el padrón, pudiéramos haber dicho que sí, que al final de cuentas es el producto del trabajo de muchos compañeros y compañeras. Sin embargo, cuando en la prueba de demostración que se hizo para poder publicarse este padrón, se encuentra que uno de los ocho aspirantes de secretarios generales no aparece, pues indiscutiblemente que ya con ese solo hecho, pues uno entra en duda, uno entra en incertidumbre al respecto de, si no aparece uno de los aspirantes, pues imagínese cuántos no aparecerán. Eso es por ese lado. Y cuando se buscó un poquito más, resulta que no aparecía toda la delegación, una delegación compuesta por cerca de 100 personas. Y es cierto, dicen, es que fue un error de captura, pero bueno, yo entiendo que si se tiene un error en la captura, pues se equivoca uno con uno, con dos, con cinco personas, pero 100, toda una delegación. Luego entonces, esta serie de anomalías, de grandes, pequeñas, se van sumando, y al final de cuentas, nos dan los elementos necesarios para concluir que este proceso tiene de todo, menos de la clase.